Pues estamos viendo a Bitcoin hoy viernes 4 de agosto, que en la serie de 4 horas, en la misma también de una hora, es la misma pauta, solo que con algo más de ruido y aquí la vemos bastante más clara, pero es la misma. Ha finalizado una pauta de 5 fases, perfecta, y ahora lo que llega te lo voy a contar enseguida y dentro de donde nos estamos moviendo también, porque quiero hacer un análisis a la antigua usanza, es decir, un análisis tradicional de Bitcoin, de Ethereum y de algunas compañías, un ETF también, TripleQ, que me habéis pedido, son 4 en total, ojo porque algunos están en situación de uy, 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 y otros están en un buen momento. Lo veremos enseguida. En cuanto a los índices, sabes que los vamos a ir aparcando un poco para que no te condicionen, yo los publico en mi cuenta de TradingView, los puedes ver allí sin ningún problema y se van actualizando. Y además de tenerlos allí, fíjate que el SP500 ha cerrado dos días consecutivos en rojo por debajo de los 4.555. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué decíamos con ello? Que se puede estar dando una fase correctiva. O sea, con dos días por debajo de ese nivel se está confirmando. Pero eso, como te digo, te lo dejaré a partir de ahora allí para que no perdamos tiempo y podamos aprovecharlo con todos los activos posibles que nos puedan servir. Mañana sábado haré un vídeo trayendo compañías que estén para romper hacia esa tercera fase y si hay algún ETF, pues también. No te lo pierdas porque va a ser un vídeo diferente. Y hoy, y acabo ya, el segundo vídeo del día será el de la recesión que ya me lo estabais pidiendo. Ese lo puse en el directo de la semana pasada, pero como no lo visteis mucho y me lo estáis pidiendo, hoy viernes, para cerrar la semana de una forma tranquila. No te lo pierdas, ¿vale? Si quieres. Y si puedes. Bueno, no te dije saludos cordiales, pero te lo digo ya desde ahora y bienvenida. Ahora bien, ¿dónde nos estamos moviendo en cuatro horas, en una hora? Lo estamos siguiendo en cuatro horas. Desde la mitad de marzo detectamos que se estaba metiendo dentro de un lateral y este lateral corresponde, nada más y nada menos, lo vamos a marcar en rojo, entre los 26 y los 31 mil dólares. Ahí nos llevamos moviendo, fíjate, desde mitad de marzo. Te lo recuerdo, no se te olvide, porque es importante. Había llegado ya en fase número 3, aquí arriba, en la serie diaria, fase 4 y fase 5. Por eso estamos dentro de este lateral. Ahora lo veremos en la serie diaria. Lo que me interesa es que veas que dentro de él se generó esta última pauta, que la detectamos muy pronto, entre los 31 mil 800 que nos dejó este máximo, fase 1, fase 2, fase 3, hacia los 28 mil 963. Pero si recuerdas, te dije, ojo, no ha tocado, le faltaron unos dólares, no llegó a tocar. Y cuando no toca, y esto estaba subiendo de esta manera, os advertí de que cuando esto ocurre, lo normal es que la cotización vuelva y cierre por debajo. Así ocurrió. Efectivamente, la fuimos viendo subir, y quiero explicar esto bien porque esta es la forma de seguir la acción del precio, y estábamos en una fase número 4 del libro. Y os dije, ojo con esta subida porque aquí, trampa alcista. Os acordáis, esto puede ser una trampa alcista. Llegó al refugio de mediano plazo, los 29.716, y salió rechazado el precio. Y vino a cerrar por debajo. Y en cuanto cerró, se han estado dando, no es otra cosa, que los que estaban negociando en ventas en corto, aquí, para poder borrar, los que estaban negociando dentro de esta pauta, etc. Bueno, pues al vender, mejor dicho, al cerrar posición, alguien está comprando. Y así os lo llevo diciendo todos estos días, pero fijaros cómo está llegando nuevamente. Ha pasado en estos dos objetivos, este es el 50% de ganancias. Voy a extender la línea, para que no se vean muy sucios los gráficos. Voy poniéndolo en las últimas 20 velas aproximadamente, ¿vale? Pero fijaros que llegó al 50% y fue cuando estuvo retrocediendo. Vale, ya sabemos qué está pasando. Acabó una fase número 5, una pauta completa bajista, y ahora lo que puede estar ocurriendo, que me preguntas, pone aquí, ¿qué? Pues aquí, a fin y al cabo, distribución, es decir, ondas A, B y C. Y esperamos que, si no consigue un apoyo de inversores, de operadores, que compren fuerte en 28.963, que siga esa pauta correctiva en la serie diaria. Vemos cómo es perfectamente rechazado en los 30.139, y cómo aquí viene y golpea constantemente. Donde algunos puedan estar viendo que se crea un soporte, nosotros sabíamos de la existencia de este nivel. Pero además, más que un soporte, sabemos que al acabarse esas tendencias, la corrección es el siguiente escenario más probable. Vamos a ver si ocurre. En la serie semanal lo esperamos hacia los 25, 24 y 23.000. No hace falta más nada. Te lo resumo rápidamente. Serie de cuatro horas, se acabó la pauta. Ahora, indecisión, para poder seguir distribuyendo, veremos esas típicas fases 1, 2 y 3, y a partir de ahí una nueva pauta. Vamos a ver cuál es. ¿Quedó clara la idea? Espero que sí. Repasaremos en el fin de semana. Y Ethereum, mientras esté por debajo de los 1890, ¿qué ocurre con él? Pues fíjate bien. Vamos a esperar que se nos termine de abrir el gráfico, porque ya va toda la semana, lleva muchísimos días, por debajo de los 1890. Y entonces, eso lo que hace es que el precio siga la ruta que hemos marcado como más probable, el escenario más probable, de seguir corrigiendo hacia 1530, 1550, también 1510 que está en la serie semanal. Te lo estoy recordando porque aquí no hay mucho más que contarte. ¿Qué pasa en la serie de cuatro horas? No hemos seguido como en Bitcoin esa tendencia, pero si recuerdas te la dejé para que tú mismo la pudieras seguir. Desde el máximo que realizó la cotización, si nosotros buscamos cómo cayó el precio, fase número 1, fase número 2, pasa como en Bitcoin, fase número 3, 4 y 5, llega hasta aquí, hasta aquí abajo, y ahora lo que está es en esa fase. Aquí la diferencia está en que llegó al refugio de largo plazo y este es el que le estaba deteniendo. Pero en definitiva, lo estamos viendo en una hora, en cuatro horas hay menos ruido y se ve bastante bien cómo ha estado ocurriendo. Lo tiene detenido en los 1890. No hay ninguna negociación ahora mismo en el muy corto plazo y en el medio anoplazo o largo plazo hay que esperar a que finalice este movimiento y nos lleve o bien a los 1.500 días o empiece a aparecer liquidez. Tampoco tenemos mucho más que contar de Ethereum. Todo lo demás sería demasiada palabrería. Mira, aprovecho que estoy con ellas y que es viernes. XRP, ¿qué le pasaba a XRP en las series diarias? Bien, voy a pagar cosas para que se vea mejor. ¿Qué pauta ha seguido el precio? Pues lo hemos visto, fase 1, fase 2, rompió por encima del 61.80, que son los 0.45, empezó a dar entrada en estas zonas de por aquí, aquí la dio también. ¿Y a dónde ha llegado? En su recorrido. Lo llevo diciendo todos estos días que una vez alcanzó los 0.82,8, que es el tercer y último objetivo que calculamos, pues ahora viene ya corrigiendo, vendiéndose. Además, si esos niveles los quitamos y solo ponemos los refugios a mediano plazo, pues fíjate que también los 0.77,9, el último que tengo calculado en principio para este año. De seguir así, lo que veríamos sería ahora mismo, pues fase número 3, 4 y 5. Podría volver hacia esos objetivos, pero negociación, bueno, quizás no tanto, ¿verdad? Lo aparcamos y nos pasamos a la eCoin, que también me preguntáis por ella. Sobre el halving yo no opino. Ese fundamental no sé qué contarte, ¿sabes? Quizás en otros canales puedes encontrar información que puede ser valiosa. Yo no lo sé, no sé qué decirte sobre esa valoración. No tengo esa experiencia en la eCoin con un halving. Así como en Bitcoin sí, con ellos no, ¿vale? Entonces siempre que me preguntáis os digo, no lo sé, no sé qué contestarte. Me lo podría estar inventando o mirar qué están diciendo analistas, pero no es lo mío. Lo que sí es lo mío, y es lo que espero, es que como llegó a fase número 5, y está corrigiendo. Fíjate que aquí también alcanzó los precios objetivos, no tocó los 121, pero ahora mismo está más corrigiendo después de acabar toda una fase. En la serie semanal, si nosotros vamos mirando también, como no tenemos mucho histórico, este es de los que hay más histórico, ¿verdad? Sobre 2014, pues sí que tenemos refugios de largo plazo, pero fíjate como en semanal lo único que está haciendo es moviéndose entre los 69, 37, 69 y 89. Esto es lo que hay. Máximos y mínimos crecientes. Bueno, de momento va en una única fase desde aquí abajo. Quizás se pueda generar una fase número 2 y entonces se esté generando una pauta, pero esto no está ni ligeramente confirmado. Y como es semanal, pues falta mucho tiempo para que se pueda confirmar algo, ¿vale? Bueno, espero que esto te haya servido. Por último, Solana, que ayer también un comentario me preguntó. Bueno, pero es que Solana... ¿Te acuerdas que estábamos siguiendo aquí? Fase 1. Voy a apagar los refugios de mediano plazo para que no nos equivoquen. Fase 1, fase 2. Ya estuvo en zona de entrada, como vimos en algún análisis, a partir de los 19, 80, 20 dólares. Ha traspasado toda esta zona. Alcanzó el 25% de ganancias y fíjate que en cuanto lo alcanzó está entrando otra vez en territorio de corrección. Si aparecen los 20 dólares suficiente líquides, lo podría relanzar hacia los 36. Si lleva una correlación muy fuerte con Bitcoin y Bitcoin corrige, pues a lo mejor vemos que se mete ya en una pauta que después de haber hecho un 25% de ganancias, esta pauta se convierte en plana, en un lateral, y habría que volver a empezar el conteo. ¿Vale? Bueno, esa es mi visión técnica. Y ahora, una vez hemos visto las criptomonedas, voy a ir a unas peticiones empezando por un ETF, que es el triple Q, que se puede utilizar como si fuera una acción. Se puede comprar sin ningún problema, como si fuera una acción. Se puede poner también uno en ventas en corto. Mira, quiero que lo veas en la serie semanal. Este es muy utilizado y muy conocido. Vale. 245, 341 son los refugios de largo plazo. Bien, esta caída de 2020, como con todos los muchísimos activos, todos prácticamente cayeron aquí, se genera entonces lo que es una fase y ahora fase 2 y por último fase 3. Bueno, si a esto le aplicamos niveles, estaríamos ya en zona que en el semanal está dando, ha dado ya entrada en esta zona, pero por ahí está. Todavía estaría aprovechable para largo plazo. Si lo que ves te gusta, pues plantéatelo, ¿verdad? Y ahora, en la serie diaria, ¿qué ocurre? Porque vemos que la serie semanal está corrigiendo. Pues aquí se generó una pauta muy interesante. Desde este mínimo, fase 1, que llegó a los 310 dólares. Fue un poquito... Vamos a ver si está bien. Voy a echar un vistazo. Vale, ahora sí. Ya he corregido porque había colocado mal un número. Bien. Te la muestro rápidamente. La voy a dibujar así por arriba. Fase 1. Vemos que los máximos son crecientes, los mínimos también, pero tanto mínimos como máximos se dan la vuelta. Eso hace que venga al 38.20, al 50% de corrección, traspase la zona del 61.80 y a partir de alguna zona de por aquí, que es lo que yo voy enseñando en la formación Crece Trader, a buscar ese punto de entrada lo más optimizado posible con sincronismo de gráficos inferiores, gráficos superiores. Vale. ¿Qué realizó? Bueno, voy a quitar un momentito los refugios de mediano plazo, el 25% de ganancias. Voy a hacer como antes. Voy a estirar yo las líneas desde aquí para que veas como cuando llegó lo que ocurrió. ¿Verdad? Bien. Y aquí queda el refugio de largo plazo, pero no se ha detenido en los 341. Vemos que sigue en una fase número 3. En una fase número 3. Y que ha empezado a corregir. ¿Y por qué? Porque este es el tercer y último objetivo que calculamos. Ahora vamos a encender los refugios de mediano plazo. Ha llegado el del 376. Por encima tenemos uno en los 430. Quizás aquí empiece a corregir y se generen, pues, venga a buscar liquidez a los 340, etc. Lo digo por el planteamiento semanal. Pero me gusta mucho. Lo que pasa es que aquí ya se escapó la operación. ¿Verdad? Pero, si esperamos una corrección, nos dará una posibilidad de entrada, sobre todo en la serie semanal. Bueno, dale una vuelta porque creo haberme explicado bien. Pues con Microsoft, que la llevamos desde el principio de año en cartera. Vimos la zona de entrada y fue negociando el 25% de ganancias, el 50%, el doble de ganancias. Ha ido por los refugios de mediano plazo. Este es el tercero que nosotros solemos colocar. Y después, fíjate cómo ha llegado. A los 340, el refugio a mediano plazo, pero sobre todo a los 350. Que este era nuestro objetivo para este año. Bueno, pues, en cuanto por fin ha venido a buscar este objetivo, por eso ha continuado por arriba, ha llegado a los 350 dólares y ahora está corrigiendo. ¿Qué tenemos que vigilar aquí? Porque se puede estar generando ya una fase número 4 en la serie diaria en Microsoft. Ahora te enseño la semanal. Pues tenemos que vigilar lo siguiente. Y es que se está vulnerando estos últimos mínimos. ¿Ves? Está aquí. De hecho, ayer ya quedó por debajo. Dos cierres por debajo de él da la probabilidad de un escenario correctivo. Y los niveles donde puede estar encontrando, pues el de mediano plazo tiene más fuerza sobre los 290, 300 dólares. ¿Vale? Entonces, como operación ya para este año, fase número 3, como digo, ha estado ocurriendo todo. Ahora lo vamos a mirar en la serie semanal porque a ver qué potencial tiene para el largo plazo. Lo mismo que antes. También, desde la caída de 2020, empezamos a contar fases. Fase 1, fase 2. Ahora está en la zona de breakout. Este 350 dólares es la zona de breakout en la serie semanal. Así que podríamos calcular objetivos por la parte de arriba. Esperamos un retroceso. Aquí hubo, en su momento, una entrada cuando ya superó los 266 dólares. ¿Verdad? Iremos preparando. Si ocurre en semanal por lo que estoy proyectando, lo veremos juntos. Y ahora, las últimas dos que nos quedan. Vamos a guardar este. Por un lado es PLTR y en esta sí. Esta es de las que, uy, ojo, pero ya la he analizado. No recuerdo si fue la semana pasada o la anterior porque alguien me la había pedido. No sé si es el mismo seguidor. Estamos en lo mismo. Fase número 3 ha llegado hasta aquí. Hasta ya no el doble de ganancias sino el triple de ganancias. ¿Vale? No tenemos refugios de largo plazo pero va en una fase número 3 y lo que sí podemos ir mirando es que quizás los máximos y los mínimos empiecen a estar acercando y eso nos cuente la debilidad de esta tendencia. ¿Vale? Estamos en esa situación. Si miramos la serie semanal pues lo que nos planteamos es que por eso no tenemos refugios de largo plazo es que esto empezó en 2020 y aquí no tengo pues algo que dure más de dos, tres años. Así que no lo hay. Lo que sí miramos es que después de estar haciendo como un suelo aquí en la zona de 5 o 6 dólares ahora está repuntando. ¿Y qué ha roto? Esto sí que es interesante. Ha roto esta zona del último máximo. Podría venir a buscar liquidez sobre los 14 dólares y a partir de ahí volver a rebotar. ¿Vale? y se puede estar generando esa fase número 1 en esta zona de suelo. ¿Vale? Y por último tenemos acecha y fíjate ¿qué vemos en la serie diaria? hay un refugio en los 220 dólares. Aquí se llegó en 2020 y se lleva moviendo lateral haciendo swing trading en todo caso entre los 220 350 350 300 pero ya no llega tan arriba. ¿Vale? Complicado operar este ruido. Hay cosas mejores que esta que esta que esta acción en este caso y además fíjate con qué fuerza por último después de estar desde 2020 aquí en el apoyo rompió con un gran gap no me voy a meter en la parte fundamental esa la podéis encontrar rompió con un gran gap bajista y estar rompiendo vamos a ver si quiere el seguidor o los seguidores de esta acción si pierde este mínimo entonces ya derivar el precio a zonas hacia los 109 es un planteamiento ¿vale? Cuidado con ella yo en esta no me metería sabes que voy buscando lo mejor de lo mejor y es lo que voy a hacer en el fin de semana como a mí me gusta los sábados tomarme un café mirar cómo están las comparaciones compañías y buscar lo mejor para el próximo periodo para la próxima semana y para los próximos meses eso haré espero que te interese también y como siempre será más y mejor un saludo que te interese más y mejor